Le he cantado a todo el mundo Pero nunca le he compuesto a uno que fue un gran cantante Que con su música y su arte para mí un buen elemento Ven y morí aunque tú estés muerto Sigues en los corazones de los buenos seguidores De la música y el canto Y todo mío me encantó para ti este componiendo El bárbaro sigue siendo tanto aquí que a donde quiera Quisiste que tu bandera fuera bien reconocida Por eso ven y morí, te canto por ser tu hija Ay pero mira ven y morí, yo he compuesto para ti Ven y morí para ti, yo compuse para ti Ven y morí para ti, yo compuse para ti Yo he compuesto inspiraciones, con profundo sentimiento Y ahora en este momento ven y yo te canto a ti Ven y morí para ti, yo compuse para ti Que yo quisiera llevarte flores a la tumba Ven y, pero no puedo ir allí Ven y morí para ti, yo compuse para ti Me sale del corazón esta linda inspiración Y ahora en este momento ven y se lo inspiro a ti ¡Mira cómo dice! Ven y morí para ti, yo compuse para ti Ven y moré para ti, yo campo sé para ti 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 Loco puse para ti Loco puse para ti Vida me te hace pensar Loco puse para ti Hoy como ayer Loco puse para ti Ay santa Isabel de la laja querida Loco puse para ti Que ni moreto cantaste así Loco puse para ti 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 Oye mi canto que dice Oye mi canto que dice así Loco puse para ti 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 Después que uno vive veinte desengaños Hay que vivir el momento feliz Y así pasarán los años Ven y moré para ti Lo que puse para ti Que Dios te den el reino de los cielos Ya que Dios lo quiso así Ven y moré para ti Lo que puse para ti Que Dios te den el reino de los cielos